¿Por qué es importante que asistas al curso de verano de la Universidad de Almería que se va a celebrar del 12 al 14 de julio de este año 2023? Porque en este curso se van a reunir expertos de la Universidad de Almería, industria energética de la Universidad de Almería, expertos de España y también internacionales para discutir cómo realizar de la mejor forma la transformación energética de la ciudad de Almería desde su dependencia a los combustibles fósiles a el uso del hidrógeno como vector energético limpio, ya que el subproducto es el agua. Por tanto, la transformación va a favorecer económicamente y ecológicamente a la ciudad de Almería, pero también va a convertirla en un hub de servicio del hidrógeno tanto para el puerto como para el aeropuerto. Por tanto, te invito a que asistas y que con todos los participantes lleguemos a saber cómo realizar de la mejor manera posible esta transformación.